Ser actor no es una tarea fácil, es meterse en el papel, vivir el papel y ser el papel. Él se dejará llevar de la nariz como más. He conseguido mi plan, queda concebido este engendro monstruoso del infierno y de la noche. Mi hermana y yo tuvimos un acto que no podían flotar. Mi hermana y yo estuvimos hacia arriba. Mi hermana y yo ganaron una semana al menos. Oh, sí. Tú eres la tristeza de mis ojos. Y lloran en silencio por tu amor. Sofía, ¿qué está pasando? ¡Decime! ¡Sofía! ¡Decime! ¡Decime! Yo sé que vales y vales mucho. Lo que tú necesitas es alguien que esté de tu lado. No. El Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz